y vamos a ver si vemos entonces el tipo somos otros no? si ahora si eh ya que el capitán está ahí el tipo de ahí me está esperando si? perfecto ese y venimos a seguir comprando cadenitas claro eh esta bien eh a ver si? 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 ya que no la hace? vamos ahora tenemos bolita ya ha pasado el hecho ya el celular no hay que hacer no hay que hacer ya ha pasado el hecho ya el celular no hay que hacer mucho bueno no hay que hacer si no la canción esta bastante eso no hay que hacer una cadena vamos vamos a poner no es que al abajo la respuesta es que está en el al lado de todos claro claro si como la cadena de la policera sale grande ajá ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ahora sí, así! ¡Eeeeh! ¡Nala! 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 ¿No? ¿Cómo así? ¿Todo más o menos? A ver Yo no quiero nada ¿No? ¿Ahí está bien? Ajá, ahí ahí ¿No? ¿No? ¿Y eso? Dice que como tú la picada ¿Cómo tú la picada? ¿No? ¡Oh, no! 19 ¡Oh, 42! ¡Oh, 42! ¡La Murciana Gran! ¡Nos vemos!